Estamos acá, vamos a llenar estas categorías con miras a poder armar el producto como debe ser entonces, que vamos a hacer aquí, vamos a, cuando, uy yo me lleno, uy lo malo es que uno se va llenando aquí de este viajado voy a agarrar todo esto ya, se va a decirle close, cerrar todo el archivo, listo, ahí está eh, que tenemos, vamos por aquí en el product page, entonces resulta que cuando cargue el product page ah bueno, no, no es en el product page, sino en el new product, acá, cuando este man entra que tiene que hacer tiene que cargar los productos, entonces ya lo sabemos hacer, pero antes de cargar los productos, de cargar los impuestos tenemos que cargar los modelos, entonces, pues son muy sencillitos, si le decimos aquí vamos primero con las categorías, si le decimos aquí categorías API, el aquí solamente tenemos la clave valor tenemos el category ID y el description, muy bien, entonces mis hermosos, hermosas y matu vamos a hacerlo, entonces, para hacer esto, vamos a hacer los modelitos, en los modelos vamos a crear aquí añadir nuevo archivo, vamos a crear aquí una general, clase vacía y este ya lo vamos a llamar la clase category y la clase category él define solamente esto entonces en el category ni bobo que fuera, vea copio esto, me lo pego aquí listo ahí está, solamente cambiamos el category ID, o no si o que es un buen programador, no es el que programa mucho, no es el que copia y pega mucho ahí está, category ID ahí tenemos ya la clase de category de la misma forma, de manera muy similarita muchachos vamos a crear el otro modelo y el otro modelo lo vamos a crear para el tags nuevo archivo, clase vacía y esta otra ya la llamamos tags dentro del tags es casi lo mismo que hicimos en category entonces simplemente copiamos aquí venimos aquí al tags y lo pegamos y ya cambiamos porque este man si le decimos aquí el tags es AP tags es AP aquí ya tenemos estos man este es aquí ah bueno este si tiene tres campos este tiene el tags ID exacto tiene el tags ID y tiene otro parámetro casi que me olvido de él eso es muy bueno el otro parámetro se llama el tags percent y este tags percent lo vamos a recibir como si fuera un float ahí está listos señores tenemos ya nuestros modelos tal como si fueran los modelos del proyecto MVC lo seguimos utilizando lo estamos trasladando para este proyecto para que él entienda lo que hacemos cuando lo consumimos ahora que vamos a hacer en el new product en el new product vamos a definir esas dos listas vamos a definirlas como variables atributos de clase vamos a crear una lista que es de la clase category y esta clase la voy a llamar las categories y vamos a definir también una lista de la clase tags y esta otra la voy a llamar taxes ¿bien? fácil no ¿si o qué? entonces ¿qué hacemos después de cargar eso? vamos a decirle this punto vamos a cargar aquí vamos a decirle load category load categories y luego le hacemos load taxes ¿o no? debería o no debería funcionar así load taxes ¿qué nos queda faltando? nos queda faltando hacer estos dos metoditos entonces vamos a hacerlo vamos a hacer un método privé este método es asincrónico no devuelve nada este método se llama load categories y este load categories ya lo vamos a construir de forma simil bueno primero hagamos uno y luego lo pegamos bueno para que esto no saque error que me desespera eso rojo ahí vamos a hacer de una vez el pongámosle aquí el load taxes planteadito y este load categories ¿será muy diferente al load products? yo creo que no entonces aquí en la página de products ya tenemos un método muy parecido que es el load products entonces el load products ni bobo que fuera voy a copiarme esto y nos lo vamos a pegar aquí en la carpeta nos lo vamos a copiar aquí en la carpeta de ¿dónde es que es la cosa? se me olvidó aquí en new product aquí list entonces este load categories vean lo que vamos a hacer cuando le damos load categories importamos esta librería el http y ahí está entonces ¿cuál es el cuando importamos este? bueno este es el de taxes el de categories vean aquí nos va guardando postman nos va guardando la historia entonces ya vamos vamos a utilizar esta es nuestra dirección secundaria que vamos a utilizar el categories ap y cuando utilizamos este categories ap ya lo vamos a poner acá una cosa aquí entonces aquí la dirección base es esta la dirección secundaria tiramos el categories si falla le decimos que no hay conexión tarán ahora cuando llegue la respuesta ya no lo vamos a cargar en la variable products sino que nos lo vamos a cargar en que variable nos lo vamos a cargar en ¿en dónde? nos lo vamos a cargar en categories lo vamos a deserializar aquí tenemos que using json y esto ya es una lista de la clase category ahí está ahora ya no existe product view sino que existe un método ya el controlito se llama es category picker y resulta que el category picker no tiene item source tengan en cuenta eso ya no existe yo ya no puedo decirle que category entonces ¿qué vamos a hacer? para poder cargar esas categorías vamos a recorrer esta lista de categorías entonces ¿cómo la recorremos? nos la recorremos aquí con un for each entonces le decimos por cada category ¿en qué colección? en la colección de categories ¿qué vas a hacer? vas a decirle que al category picker punto aquí hay una colección que se llama items punto ads ¿y qué vamos a adicionar? vamos a adicionarle category punto description por cada cual y tarán cambia ¿listo? recorremos la lista y la armamos solamente con la distinción y de la forma similar no, el ID no porque el ID el que nos va a coger nos selecciona es el índice y ese índice es el subíndice de la lista de categorías por eso por eso esta lista la definimos como variables globales porque las tenemos que utilizar luego para saber el ID entonces copiamos este código mis señores que es el del load of categories y este load of categories ahorita lo vamos a utilizar en el load of taxes aquí la diferencia es que ya no llamamos el categories AP sino que llamamos es el takes AP y lo mismo todo esto no cambia pero acá ya no vamos a deserializar en una lista llamada categories sino que vamos a seleccionar en una lista llamada taxes y esta lista taxes ya no vamos a deserializar las categorías sino que vamos a deserializar los de la clase tax entonces ya le decimos por cada impuesto por cada tax que es muy claro si char es una berraquera le decimos en que colección en la colección de taxes aquí ya no lo metemos en el category picker sino que lo metemos en el otro control que se llama el tax picker entonces aquí le decimos no adicione el category description sino el tax description y si ustedes son organizados con sus nombres vea que les va a caminar no solamente le vas a mandar ese constructor solamente sola es el que se visualiza vea que esto no tiene no tiene sobrecargas ese método ese método hay no solamente en la descripción listo señores según esto debería ya cargarnos las categorías y los impuestos cuando le demos un nuevo producto entonces que vamos a hacer vamos a correr el proyecto vamos a cambiarlo para me gusta más verlo primero en IOS aparte de eso la pantalla es más grande no toca estar haciendo scroll pero es que me gusta el iPhone 6 para estas pruebas es como tener una chancla metida en el bolsillo vamos a correr si ahí vamos una chancla es como tener una chancleta ahí en él pero bueno al que le gusta le sabe bueno se acuerdan de los celulares con tapita cuando uno pelea con la mujer que la tapa ya uno pelea y lo pega nos cambió hasta la manera de pelear bueno ahí vamos listo vamos a ver cómo se ve esto play al proyecto ahí está productos vamos a agarrarlo Zulu contraseña 1234 ingresar y aquí estamos haciendo algo que es muy bueno es estamos haciendo aplicaciones móviles que consumen datos las aplicaciones móviles que consumen datos son las aplicaciones que nos van a son las que utiliza pues la industria nuevo entonces él aquí ya no se demoró nada selecciona una categoría y ahí está iPodad con Mac entonces vamos a decirle que vamos a decirle que es iMac seleccione un impuesto entonces aquí tenemos no impuesto impuesto de IVA del 16% fecha una belleza que esta interfaz en Mac salen muy bonitas si o que ahí está ya tenemos la categoría y el impuesto ahora si queremos ver vamos a probarla cómo se nos ve esta mundada en en Android vamos a decirle establecer proyecto de arranque listo de que se acordó ay no bueno y ahí se acordó es que dice ay no listo muy bien vamos a correrlo espérate no lo he corrido solamente cambié por eso no arrancaba vamos a ver cómo se nos ve la misma interfaz cómo se nos ve en Android ya que nos queda faltando hacer las validaciones mandar armar el objeto JSON y y hacer ya no hay un INSEE sino que ya ejecutamos es un PUT ya no hacemos un GET sino que hacemos es un PUT listo vamos a ver aquí le dice productos ingrese al sistema usuario ZULU aquí le vamos a decir clave 1,2,3,4 ingresar entonces al hacerlo tenemos lo que dice nos ve ahí está la TIT indicator dando vueltas mientras el método asincrónico que lo ejecutamos sincrónico devuelve llegó le decimos nuevo entonces es que seleccione una categoría y aquí ya las tenemos iPod, iPhone iMac y aquí le dice seleccione un impuesto y aquí ya le decimos que si va al 16 o lo que sea tarán fecha y la fecha este controlito es muy bacano fecha ahí está tarán señores ahí vamos siguiente paso vamos a hacer las validaciones de este botón de nuevo vamos a validar que los campos obligatorios aquí es obligatorio que todo menos el comentario si o que de resto todos son obligatorios entonces vamos a armar eso entonces tenemos aquí la pantalla de new product el impuesto y el IVA deben ser obligatorios al menos que seleccione no tax ¿cómo? que seleccione no tax pero que seleccione entonces después de que haga los LOADS es muy importante mucho ser organizados no hacer código espagueti más bien métodos chiquitos que llamen código pequeño y eso también nos facilita el tema de las pruebas unitarias más luego vamos a ver si me da tiempo de colocarle pruebas unitarias a sus proyectos lo que está mandando ahora la industria entonces llega a una entrevista ¿usted maneja proyectos de hoyo? sí ¿usted consume APIs? sí ¿usted maneja pruebas unitarias? sí contratado 5 millones de pesos listo me sirven ahí está lo que necesitamos o no ¿sí o qué? ¿necesitamos o no? necesitamos eso entonces vamos ahora a vamos ahora a crear el botón el botón se llama new button vamos a activarle el evento click it y el click it vamos a ponerle aquí su código control c y vamos a pegarlo new button click it ahí está y vamos a crear ahora es muy bueno que documentemos estos botones ya les digo cómo los vamos a documentar este es un método privado asincrónico que no devuelve nada que se llama new button click it que recibe ¿qué parámetros? recibe un parámetro object que llamamos el sender y otro parámetro que son los event arts que lo vamos a llamar el i o sea los 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 event arguments ahí está ahora cuando presionen nuevo antes de armar antes de tirar el objeto ¿qué vamos a hacer? vamos a validar como un berraco entonces ¿qué validaciones? empezamos con la descripción ¿será que tienen que editar descripción? yo creo que sí entonces le decimos if si le decimos si string.mp no isNuroLenty perdón si string. isNuroLenty esto se llama descriptionentry.text si eso es vacío entonces ¿qué vamos a ejecutar? vamos a ejecutar un método a huevo que se llama vamos a ejecutar el a huevo await display alert y en el display alert le vamos a colocar aquí simplemente error y le ponemos debe ingresar una descripción listo y aquí le coloco que la única opción que le doy es el botón aceptar le voy a dar a descripción entry le voy a dar foco y luego lo saco de aquí con un para afuera un retón ahí está listo señores vamos con la descripción ahora así como validamos la descripción vamos a validar el precio ah pues entonces el precio vamos a hacerle más validaciones porque el precio no puede ser negativo ¿cierto? entonces primero que haya precio si price enter no eso son los números no hay que validarlo porque el teclado numérico nos hace eso pasa que aquí en el emulador no se ve pero en el dispositivo si se ve bien debe ingresar un precio y aquí le vamos a decir que vamos a darle foco al campo de price aquí al campo de price le damos foco ahora vamos a declarar una variable decimal y esta variable decimal se llama price y vamos a asumir que vale cero y ahora vamos a intentar convertir eso entonces le decimos if ah bueno no necesito de convertirla porque esa ya es numérica esa ya sabemos que llega con números pero si le decimos decimal y ejecutamos el método del marihuanero por c listo entonces vamos a parciar ese ¿qué vamos a parciar? vamos a parciar el price entry punto text entonces lo parciamos y luego de parciarlo ¿qué le vamos a hacer? vamos a validar que el precio sea mayor a cero entonces le decimos si la variable price aquí si la variable price por aquí está la joda si price es menor o igual a cero entonces vamos a colocarle debe ingresar un precio mayor a cero ¿cómo se llama el sindicato de los trabajadores del acero? sin trasero bueno entonces aquí tenemos ahora pero aquí es mayor a cero pero no es a cero de acero sino a cero de que no sea cero bueno ahí está ahora tenemos el price después del price ¿qué sigue? la fecha no hay que validarla para eso tenemos el picker después ¿qué sigue? sigue en los comentarios que son opcionales sigue la categoría esa sí tenemos que validarla pero ¿cómo vamos a validarla? esa cosa para no decir monday para no poner nervioso aquí a a Jennifer que digo monday me le brillan los ojitos vamos a poner aquí vamos a decirle aquí eso se llama category aquí hay un control que se llama category picker hay una propiedad que se llama selected index si el selected index es igual a menos uno significa que ese man ni se acordó de eso entonces aquí vamos a colocarle debe seleccionar una categoría debe seleccionar una categoría y aquí le vamos a dar foco es al category picker ahí va y de forma similar tarán coño vamos a hacerlo al tax entonces simplemente le vamos a decir aquí aquí vamos a llamarlo al tax picker vamos a decirle debe seleccionar un impuesto y le vamos a dar foco al tax picker listo y si funciona como no me alcanzó el tiempo vamos a decirle si llegó hasta aquí es porque todo está bien entonces aquí le coloquemos aquí le colocamos ya casi listo para porque ese no lo va a alcanzar a hacer hoy que nos toca hacer ahí llamar el método ya no hacer un get hasta el momento hemos hecho solo los gets ya vamos a hacer el primer consumo que haga un post vamos a cargarle un producto por ese vamos a armar ese objeto que ya nos está cogiendo la aurora ya casi ya más o menos que nos pinte ese mensaje por el día de hoy vamos a correr el proyecto lo voy a correr en iOS para no tener que estar haciendo scroll arrancamos y es más rapidito pues para el derecho vamos a agarrar este a ver como nos va ahora después de lo que vimos hoy usted ya prácticamente puede hacer cualquier aplicación de móviles si que queda faltando mapas geolocalización cámara almacenamiento local ya casi acabamos listo entonces logueo por Facebook también lo quiero que lo hagamos entonces products vamos a agarrar aquí usuario Zulu clave 1,2,3,4 ingresar ahí apareció nuevo ahí lo tenemos ahora empecemos nuevo no debes de ingresar una descripción y yo ah coño listo descripción nuevo no debes de ingresar un precio que pereza bueno menos 9 mil nuevo no debes de ingresar un precio mayor a cero que pereza nuevo no debes de ingresar una categoría y yo ah que pena es seleccionamos una ipod listo nuevo ah debes de seleccionar un impuesto listo entonces selecciono aquí un impuesto el inventario asumimos cero si no le tiramos inventario pues arranca con cero si o que nuevo ya casi listo ahí vamos ya casi porque ya casi ya no falta y no que con estos valores vamos a armar un json de products y ese es json de products le tiramos el post señores muchas gracias es todo por hoy se cuidan nos vemos la próxima semana pico y chao maturana chao nomas hasta luego